Muy bien, pues buenas tardes a todos. Me llamo María Blasco. En primer lugar, quería agradecer a todas las organizadoras del evento y a Dani, que me ha ayudado a preparar un poco la ponencia, que me hace mucha ilusión poderos presentar el proyecto. Mi ponencia, como os digo, se llama Woman in Media Art, Etopia Archive, las nuevas tecnologías como medio de expresión para desarrollar y mostrar el discurso artístico de las mujeres del siglo XXI. Soy licenciada en Bellas Artes y actualmente me encuentro desarrollando la tesis doctoral en Arte y Humanidades en la Universidad de Castilla-La Mancha y específicamente en el arte y los nuevos medios. A raíz de ello, formo parte del grupo de investigación Interfaces Culturales y Nuevos Medios. Como investigador principal, a José Ramón Alcalá Mellado, que es mi tutor de la tesis doctoral. El objetivo principal de mi tesis es investigar sobre las nuevas narrativas que comprenden el imaginario contemporáneo actual, hibridado con lo virtual-digital. A raíz de allí, participé en un proyecto de investigación para hablar de hacer como un archivo a nivel nacional de todos aquellos artistas y colectivos que trabajan con los nuevos medios. Y eso es lo que os vengo a presentar. ¿Por qué? Porque mi objetivo aquí, en esta conferencia, es conocer cómo la sociedad tecnológica se plasma en las realidades de las mujeres y cómo el arte es un instrumento de gran valor para conocer y dar a conocer una realidad social, general y una realidad específica como es la de las mujeres. Y esa es la ponencia que voy a presentar. Como punto de partida, para situarnos un poco, hablaré de que es el miriar, que tantas dudas nos puede plantear simplemente con este término. Básicamente, parto del punto de vista de que, desde siempre, el artista siente una necesidad por reflexionar o plantear algo que le preocupa, algo que tiene de dentro, que lo quiere desarrollar a los demás. Entonces, el artista o la artista acude, ha acudido siempre desde tiempos inmemoriales, al medio como una herramienta, como un instrumento, un proceso tecnológico para desarrollar o simplemente referirse a él para desarrollar un discurso crítico sobre la sociedad que le acontece en ese momento. Por lo tanto, el miriar simplemente es que el artista busca, a través de las nuevas tecnologías y la información electrónica y telemática, desarrollar su discurso artístico. Entonces, tenemos que tener claro que no partimos de la técnica simplemente como soporte, sino que quizás los artistas se sirven de ellas para declarar su forma de entender el imaginario colectivo y discursos sociales desde la práctica plástica y visual. Como os he comentado, participo dentro del proyecto de investigación por excelencia europeo, liderado por Ana Navarrete Tudela, Archivo Español de MidiArt. Este proyecto de investigación, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, intentamos generar una red de colecciones españolas de MidiArt, las más sobresalientes del territorio nacional y significativas. Como aragonesa, me preguntaron si conocía algún centro aquí en Aragón que trabajase con arte, con nuevas tecnologías y a ver un poco qué red podíamos crear aquí. Como os digo, estamos en Castilla-La Mancha, en la ciudad de Cuenca. Vine aquí a Topía, lógicamente, centro por excelencia de nuevas tecnologías y arte aquí en Aragón, para preguntar si ellos disponían de una base de datos de todos estos referentes, de todos estos artistas y proyectos realizados en el centro. Me dijeron que no tenían una base de datos y entonces me propusieron si quería generar esta base de datos que os digo. Me pareció un proyecto perfecto, lo hablamos con la universidad y vine aquí. Comencé en febrero y acabé en junio. Y estuve analizando una catalogación y registro de las obras, investigando todas esas propuestas, recapitulando información con los artistas, viendo un poco qué líneas de trabajo llevaban, qué obras habían creado aquí o simplemente expuesto. Y generamos esa base de datos. Este proyecto de archivo New Media Español, como podéis ver, hay diferentes centros a nivel nacional. He puesto aquí unos pocos, he puesto 17, nosotros estamos aquí, Etopía, que la verdad es que es un centro que merece muchísimo la pena y que se está empezando a conocer en muchas partes de España, incluso de fuera. Aquí tenemos a varias compañías que trabajan en Etopía y la verdad es que me han demostrado que Etopía se conoce en más sitios. Otros referentes, seminarios de formas plátidas computacionales, el Caminete de Música Electroacústica, el Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia, el Midecián, la Fundación Telefónica, el Festival Sonar, el MEIAC Badajoz y Ayuntamiento de Badajoz, el Medialas Prado de Madrid, Festival SOS, colección de archivos Etopía, ex Asociación de Electrónico y Experimental y un sinfín de centros de referencia a nivel nacional. Entonces, como veis, es un proyecto de amplio agaje de arte y nuevos medios y todos nosotros, todos los investigadores que formamos parte del proyecto, nos estamos involucrando muchísimo. Volvamos otra vez al principio, vine a Etopía. Hice la catalogación, fue un trabajo muy exhaustivo, pero la verdad es que desde que llegué me fui enterando un poco de todas las sinergias que se generan en este centro, no solamente de arte, sino de música, de cultura maker, como nos ha hablado alguna compañera. La verdad es que es un centro con muchísimas posibilidades. Sobre todo me gustan sus valores, porque promueven el uso, la experimentación y el aprendizaje de las tecnologías creativas de código abierto, hardware libre y licencia Creative Commons, a través de trabajo en equipo, las prácticas colaborativas y participas que propician las redes digitales. Otra parte muy importante, trabajan de manera inclusiva, promoviendo la igualdad de género y de oportunidad para todos los sectores sociales. Y por último, difundir la creatividad digital, la ciencia y el arte como fuente de bienestar social. Esto me parece estos valores súper fundamentales a la hora de hablar de arte y nuevos medios y de la sociedad digital en la que nos hayamos inmersos. Muy bien. Vale, pues como os cuento, vine aquí y catalogué y registré las obras creadas y o expuestas desde la apertura de Topía en 2012 hasta la actualidad. Fue un análisis bastante extenso, sobre todo porque la calidad de estas obras es muy diversa, es muy heterogénea, porque hay obras de infinidad de manifestaciones artísticas. Como conclusión, las cifras fueron analizadas 114 artistas y colectivos de más de 20 países. Fijaros, aquí en Aragón, en Zaragoza, artistas de más de 20 países que fueron catalogados y unas 160 obras registradas. Fue un trabajo bastante duro, pero realmente muy gratificador. Pero bueno, si vamos a analizar lo que he venido a hablar aquí, hacer una breve reflexión y poner en valor, sobre todo, de aquellas mujeres artistas en Etopía que han trabajado aquí y que se sienten impulsadas con trabajar con estas nuevas tecnologías, como digo, como medio de expresión idóneo para desarrollar y mostrar su discurso artístico. Os he traído un poco los datos estadísticos para analizar un poco todo el trabajo analizado de lo que aquí os he expuesto. Podemos ver que artistas hombres es el 48%, pero las mujeres no se quedan atrás, en las que yo me incluyo. Somos un 32% de mujeres las que hemos trabajado en Etopía del ratio total de los que os he comentado antes. Colectivos hay muchos menos que artistas individuales. Mujeres y hombres es un 11%, que no está nada mal. Colectivo hombres un 8% y lamentablemente colectivo de mujeres un 1%. La verdad es que, pero bueno, yo veo que, no sé qué os parece, si queréis comentar alguna cosa, pero no está nada mal comparado con algún rato que hemos oído hablar allá, sobre todo de niñas pequeñas que quieren impulsarse con la programación ni de más nuevos medios. Y la verdad es que era un poco alarmante esas cifras. Aquí la verdad es que está bastante equiparado dentro de lo que cabe, que tendríamos que ser más. Finalmente, os quiero poner algunos de los nombres de todas estas mujeres que la verdad es que han hecho un trabajo muy, muy, muy importante. Algunas de ellas que he puesto aquí forman parte de estos colectivos que antes he comentado de hombres y mujeres o colectivos de mujeres. Y entre ellas, pues bueno, aquí las podéis ver. La verdad es que es muy interesante. Aquí os he traído, básicamente un poco, para que reflexionamos y tomamos un poco conciencia de las líneas de trabajo que estas mujeres han llevado a cabo, han trabajado y han desarrollado a través de su práctica artística. Estas tags, se podría decir, están cogidos de dos protocolos de catalogación y registro tomados del MIDE-CIAN de Cuenca, el Museo de Electrografía, de cuyo director es mi director de tesis doctoral, don José Ramón Alcalamellado, y de ADA-Web, de Oliver Grau, de Alemania. Podemos ver un poco las líneas de trabajo que han llevado. Sociedad y cultura, pues podéis ver todos los temas, comunidad, minoría, feminismo, local, global, identidad digital, espacio urbano, civilización, etc. Cuerpo y ser humano, muy importante, este sí que lo tratan bastante, identidad, humanos, sentidos, cibor, expresión, movimiento, performatividad, muy importante también, en arte y nuevos medios. Hemos visto con nuestra compañera que la mayoría de las horas de esta mañana, cuando las has analizado, que eran obras muy efímeras, que es en el momento en el que saltan y luego ya se activan cuando empiezan a interactuar con el objeto. Arte y ciencia, lógico, pues código combinatoria, medicina, microscopio. Aquí se trabaja muchísimo con el tema de bioestética. Es una... Bueno, ahora tenemos la exposición de postnaturaleza que trabajan muchísimo sobre este tema. Comunicación y media, antropología, tiempo real, medios electrónicos, información, televisión, etc. Tecnología e innovación, diseño de producto, design thinking, digitalización, impresión 3D, maker, óptica, simulación, etc. Arte y cultura visual, representación, mimesis, objeto, materialidad, anamorfosis, etc. Absolutamente increíble. Arte y cultura visual, tener en cuenta que abarca un abanico impresionante de líneas de investigación de estas mujeres artistas. Política y poder, como no, tenía que estar aquí. Política, economía, geopolítica, derechos humanos, gobierno, guerra, libertad. Historia y memoria, también muy importante para las mujeres, como perseverar el patrimonio cultural, la historia, la memoria colectiva, la tradición, media y comunicación, social media, también, que hemos estado hablando en varias ocasiones, lenguaje, web 2.0, open source, fachada media. y finalmente naturaleza y entorno, paisajes, tierra, leyes físicas, naturaleza, post naturaleza, atmósfera. Como veis, son muchísimas las líneas de estas mujeres artísticas que hay que poner en valor y que os invito a todos a que vengáis y participéis en talleres que hacen aquí de mujeres para hombres, para todo tipo de colectivos y que es muy interesante. Finalmente, me he tomado la, no es delicadeza, sino la suerte de que como tengo yo aquí en mi poder el archivo de arte y nuevos medios de Topía, hacer un pequeño vídeo para mostraros, así a modo de ejemplo, de todas estas creaciones de estas artistas que, como repito, me parece un trabajo ejemplar, sin desvalorar los demás colectivos de hombres, de colectivos de hombres y mujeres, de colectivos solo de hombres, que la verdad es que merece la pena. Si puedes apagar la luz, genial. Así bien, ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, como podéis ver, aquí hay una heterogeneidad de formas de entender el arte. la manifestación artística vinculada con los nuevos medios y con la mujer, ¿no? Como reflexión, el arte, el arte y los nuevos medios, ¿qué son los nuevos medios? Y, total, es como hablar lo que quiere decir uno, cada uno. Ay, perdónalo. Aquí. Lo voy a poner otra vez, que creo que me va a saltar el vídeo. Ahí. Ahora. El arte y los nuevos medios. Los nuevos medios como una herramienta capaz de generar el discurso de las mujeres del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí y, bueno, si queréis, si sabéis de algún centro que trabaje con arte y nuevas tecnologías, si tenéis algún archivo o conocéis de alguien, podéis poneros en contacto conmigo y, muy amablemente, os meteremos dentro de la red nacional de arte y nuevos medios. Muchísimas gracias a todos. Y gracias por venir. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.